Nos metemos en el tema del transporte complicado, por cierto, en los últimos tiempos, ¿no? Y las decisiones que se van tomando, no hay avances. El paro va a continuar al menos hasta el próximo martes, es lo que anunciaron desde UTA. Pero así lo confirmaba el Intendente de Rosario. Bueno, primero que es un paro que abarca prácticamente a todas las ciudades del interior y también al transporte interurbano. Hay provincias con 90 días de paro de transporte interurbano. Claramente la pandemia obliga a alguna respuesta nueva. De la misma manera que se ha dado en el AMBA. En el AMBA los coches circulan porque ha habido un refuerzo precisamente para atender la caída de los pasajes. Bueno, lo mismo necesitamos en el interior. Y la perspectiva hacia adelante, para ponértelo en cifra, es que alrededor del 80% de la recaudación no está más. Entiendo claramente la situación de los trabajadores y del gremio. Y están haciendo un reclamo por su salario. No vamos a confrontar con eso. Y déjenme decirles también que resulta llamativo que a una situación ya inequitativa como era la que teníamos en el área metropolitana, ahora se agregue una compensación en el área metropolitana precisamente por la caída de la tarifa. Entonces, hoy la cifra, si es objetivo, es 9.300 millones para el AMBA, 1.600 para todo el resto del país. ¿Entienden que no hay equidad entre lo que es...? Bueno, es muy objetivo. Es 9.300 contra 1.600. Entonces... ¿Quién tiene la solución hoy, Hapkin, al transporte? ¿Quién tiene hoy la solución al transporte? La solución tiene que ver con recomponer esa ecuación económica. Y eso claramente requiere de los tres niveles del Estado coordinados. No se olviden que nosotros también pagamos un impuesto a los combustibles, todos los argentinos, que también constituía en su momento. Este gobierno ha aumentado los subsidios, eso vale decirlo, el inicio del año. Lo que pasa es que fue pre-pandemia. La pandemia genera una situación muy diferente, porque además, ustedes lo saben, no podemos permitir que los colectivos suban todas las personas que subían antes. Inmediatamente eso genera un reclamo y un temor frente a la situación de la pandemia. Entonces es una situación muy entrampada. Digamos, tiene que haber menos pasajeros, el transporte es solo para el personal esencial, el financiamiento está por el interior, depende de la cantidad de pasajes que vendas, prolonguenlo por el tiempo que llevamos y esa es la situación que tenemos.